Aún recuerdo con bastante detalle el momento en el cual me llegó la carta de aceptación de Georgia Tech. Siempre me alegra el día. Hola, ¿qué tal? Soy María Paz, directora de Counseling de Duca. Y hoy vamos a conocer un poquito más sobre el proceso de postulación de Esteban a Georgia Tech. Hola, soy Esteban. Voy a estudiar Ingeniería Civil en Georgia Tech y los invito a ver mi testimonio. ¿Qué es lo que se ha estudiado en el extranjero? Afortunadamente yo creo que tenía un relativamente buen perfil antes de conocer a Duca y antes de tener claro que quería postular en el extranjero. Ya tenía ciendas extracurriculares como ayudar con mi familia a la ciudad de Manchay, tocar el piano, hacer deportes, usualmente a lo largo del año. Y ahora con Duca ya tenía como una base antes de ir al siguiente escalón, subir el siguiente nivel. Y siento que esta base fue clave para no empezar de cero al momento de postular al extranjero. Este curricular que más tiene valor personal es definitivamente mi ONG Futuros Brillantes. Se enfocaba principalmente en lo que es apoyo educativo a la comunidad de Manchay, un asentamiento humano. Hacíamos una variedad de proyectos, como por ejemplo las clases virtuales de matemáticas inglés, colaboraciones con un colegio usando mochilas con útiles escolares. También reuníamos fondos para ayudar a la infraestructura del colegio. Y otros proyectos bastante importantes. Fue un primer paso para ser un líder, que es lo que deseo convertirme. Significa bastante para mí haber ayudado a esta comunidad. Personalmente creo que decidí estudiar en el extranjero relativamente tarde. Ya estaba en noveno y décimo y no tenía tan claro si iba a estudiar acá o iba a estudiar afuera. Aunque esto cambió cuando llegó el proceso de mi hermano para postular a una universidad. Él fue la primera persona que conocí que me introdujo al mundo de Duca. Duca era como una oportunidad para los alumnos, para viajar al extranjero. Ir a la universidad es súper top y crecer como alumnos y como personas. Para mí el proceso de lejos más complicado de toda mi postulación fue el examen SAT. Pasé bastantes meses practicando, practicando y no se me daba, me costaba bastante. Afortunadamente todo se pudo lograr, pero sin duda dejó bastantes anécdotas complicadas y bastantes momentos que costaron, pero afortunadamente se pudieron superar. Siento que Duca en cuanto a esta parte complicada como era el SAT y a lo largo de todo el proceso fue ayudarme a poner los pies en la tierra. No me decía las cosas que yo quería escuchar, me decía las cosas que yo necesitaba hacer. El profesor era bastante bueno en darme recomendaciones puntuales. Afortunadamente Duca no solamente da buenas tips, sino también bajando exámenes para los cuales practicar. Por lo tanto dependiendo del tipo de alumno que eres, ya sea uno de práctica o uno que aprende de manera teórica, te apoya bastante y te dice básicamente lo que tienes que hacer para llegar al punto en el cual quieres llegar. Personalmente lo que primero buscaba al momento de elegir una universidad era qué tan buena era mi carrera en Ingeniería Civil. María Paz me ayudó a ver las cosas más claras. Al final terminé postulando a 10 universidades. Decidí entrar a Georgia Tech debido a que era la que más representaba lo que yo quería. Era buena en Ingeniería Civil, estaba dentro de una sociedad bastante grande como era el Atlanta y también la actitud de los alumnos siempre buscando ayudar, siempre buscando usar la matemática, ese conocimiento para hacer un cambio. Me gustaba bastante y me sentía identificado. Aún recuerdo con bastante detalle el momento en el cual me llegó la carta de aceptación de Georgia Tech. Recuerdo estar con mi familia, incluso llamamos a mi hermano que es en el extranjero estudiando en Estados Unidos. Abrimos esta carta y afortunadamente fui aceptado. Recuerdo los días entonces de mi hermano y mi mamá, la felicidad de yo y mi papá, la herida de mi hermano también al otro lado del mundo. Siempre recuerdo ese momento, siempre me pone una sonrisa en mi cara, siempre me alegra el día. Para mí Educa es una llave para abrir las puertas educativas para bastantes alumnos. Te brinda bastante apoyo, te brinda bastante claridad sobre qué pasos dar para cumplir sus objetivos, ir a esta universidad, alcanzar este perfil. Pero a pesar de todo, sigue siendo una llave. Tú eres la persona que brinda el esfuerzo, depende bastante del alumno, cómo la usa, cómo la usa para abrir diferentes puertas que las ayudarán en su futuro. El consejo más grande que les tengo a todos los alumnos que van a ir a Educa o van a empezar su proceso de postulación es manejar el tiempo, balancear todas las cosas que requieren ir a una universidad. Lo académico, lo extracurricular, los exámenes, la presión, etc. Sí, apunta alto, trabaja duro, pero disfrútalo. Yo creo que algo clave fue que tu hermano había hecho el proceso con nosotros, entonces ya tienes beneficio de segundo hermano. Tenía una idea de qué iba a ser, de cuál era el proceso, los pasos. Pero el perfil de Esteban ya era un perfil sólido. Él llegó con anticipación, pero ya tenías muy buenas notas, ya tenías el tema de labor social. Entonces siempre la idea con Esteban fue cómo podemos empujarnos para hacer la mejor versión de Esteban posible, para apuntar realmente a las mejores universidades posibles. Fue una estrategia que a veces es un poco distinta a la de otros chicos. Fue bastante tranquilo, no sé cómo lo sentiste tú. O sea, sí, o sea, a pesar de haber tenido... O sea, tranquilo, ¿no? Sí, relativamente a pesar de haber tenido la base, ahí teníamos que hacer bastante, teníamos que subir a ese siguiente nivel. Y fue complicado, o sea, a pesar de que había tenido como una idea de qué queríamos hacer, qué queríamos apuntar y que queríamos apuntar a una cosa sin de hecho. Exacto. Ir a lo máximo, lo máximo, lo máximo. Fue complicado, pero con apoyo se logró. Creo que también, por ejemplo, hacer el early fue bien importante porque nos obligó a tener como que ese deadline previo, ¿no? Entonces como que tener todo con anticipación y eso fue importante porque luego cuando fueron los IBs pudiste estar tranquilo. O sea, Esteban es un súper alumno académicamente hablando, entonces el SAT lo decidimos hacer en el primer año de IB para que no se le junte con el segundo año. ¿Qué te pareció a ti esa experiencia del SAT? No te puedo mentir, para mí fue la parte más complicada de todo este proceso, especialmente lo que más me complicó fue el hecho de que lo di en 2022 y me enteré que en 2023 iban a cambiar de formato, iba a ser virtual, iba a ser un examen... Digital, digital. Claro, iba a ser diferente. Por lo tanto mi presión era, tengo que sacarlo acá sí o sí, no hay vuelta atrás. Y también poder dedicarle un poquito más de tiempo a las otras variables, ¿no? Como por ejemplo tu ONG. Para mí el crear Futuros brillantes en mi ONG fue como mi objetivo, uno de los más grandes que tenía en high school, en los últimos años de colegio. Tenía claro qué quería hacer, tenía claro de qué onda quería hacerlo, qué proyectos hacer, cómo ayudar. Y creo que esto sí fue un factor importante en mi postulación, porque es algo buen liderazgo, buena ayuda social, un buen plus. Claro, eso fue como que, creo que lo que terminó de darle un roundup, ¿no? Porque teníamos la parte académica súper alta, el SAT alto también, y eso era como que, obviamente tenías un montón de otras actividades, pero esa actividad fue la que le dio como que la estrellita dorada a todo tu currículum, que lo volvía como súper competitivo, ¿no? Un balance de todo. Un balance de todo. Georgia Institute of Technology es una de las mejores universidades de ingeniería del mundo. De hecho, hoy en día está rankeada como la tercera mejor universidad de ingeniería de Estados Unidos, de la mano de grandes nombres como MIT y Stanford. Algo que exalumnos de educa nos han comentado sobre su tiempo en esta institución es que es una universidad no solamente altamente exigente académicamente, sino que la comunidad es una comunidad bastante sólida. Ellos lo describen a sí mismos como work hard, play hard. Digamos que estudian bastante, pero también se divierten muchísimo. Y es encontrar este balance entre el estudio y la diversión lo que hace de esto una experiencia única. Desde muy pequeño, Esteban tuvo claro que él quería seguir sus estudios en el extranjero. De hecho, esta decisión fue motivada por su hermano mayor, también exalumno de educa. Esteban estaba buscando exigirse a sí mismo lo más que podía para poder lograr ingresar a las mejores universidades en lo que él estaba buscando, que es ingeniería civil. Una de las características más importantes del proceso de postulación americano es que es un proceso de evaluación holístico. Buscan conocer al alumno en diferentes etapas y diferentes facetas, ya que en la visión americana una persona no solamente es representada por una parte, es decir, no solo lo académico o no solamente un examen de admisión, sino que cada uno de estos puntos es parte de la visión completa de este alumno. En ese sentido, Esteban logra tener un perfil 360 bastante completo. Tiene la parte musical muy desarrollada, siempre se ha mantenido de manera activa en cuanto al deporte, tiene un ámbito académico tanto en el examen de admisión como en las notas del colegio bastante alto y ha tenido un desarrollo con su comunidad importante. Sin embargo, de todas maneras, es un reto poder plasmar todo esto en papel, algo que de manera sencilla se podría contar y transmitir en una entrevista o en una conversación, es difícil poder plasmar para que una persona pueda evaluarlo a través de un papel. Es ahí cuando llega el reto de poder plantear a Esteban como el mejor candidato posible para lo que él estaba buscando y demostrarle a las instituciones todas esas cosas maravillosas que nosotros sabíamos de él, pero queríamos que ellas también puedan conocer. De esa forma, Esteban logró ingresar a las mejores universidades de ingeniería de todo Estados Unidos y finalmente decidió ir a Georgia Tech, lugar donde sabemos que le va a ir genial, ya que tiene todos aquellos aspectos que él estaba buscando para su institución. Está en una ciudad, es altamente rigurosa, pero tiene una comunidad muy fuerte y muy sólida donde los alumnos se ayudan entre sí y forman un compañerismo que les acompaña durante toda su vida. Muchas gracias por estar aquí y poder contarnos un poquito sobre tu experiencia. Estoy segura que muchos alumnos se van a inspirar con tus palabras y te deseo todo lo mejor para esta nueva etapa. Estoy segurísima que estás en el lugar correcto, que te va a ir espectacular. Estoy súper feliz, súper orgullosa de todo lo que has logrado y te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Gracias!